Hola a todos, ¿qué tal? ¿Yo? Muy bien. Si me encontrase mal diría hoy yo me encuentro mal, o me encuentro regular o me encuentro bien. Empezamos. El vocabulario de hoy trata sobre trabajos. Entonces, los oficios siempre se dice la persona. Por ejemplo, enfermedad, pues persona que se dedica a las enfermedades sería el médico o enfermera sería en este caso así por el gorrito. Luego, por ejemplo, tenemos el intérprete, que sería persona intérprete, persona logopeda por la voz, persona camarera sería así o así en el caso de ser un restaurante más elegante. Luego, por ejemplo, administrativo de papeleo, el policía por la plaquita, persona peluquera, persona psicóloga porque esto es el carácter, profesor porque esto es enseñar y aprender sería enseñar o aprender. Entonces, profesor o alumno. Luego, carpintero. Esto sería albañil y así arquitecto. Luego, por ejemplo, tenemos al científico biólogo por el microscopio. Tenemos a la persona electricista, persona cocinero, que es el gorrito y cocina, persona azafata, sería el gorro con el avión y, por ejemplo, persona taxista. Muchas gracias. Hasta luego.